. Bueno, qué se yo. Es un poco difícil, ¿no? No, 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 no. No me gusta hablar sobre mí mismo, siempre lo dejo a otras personas. Es quizás mi manera de ser para las personas que me gusta. Cucina seguro, cucina y canto. No sé, sería una pregunta para mi mujer o para mis seres queridos. Soy un buen cantante o un buen cuoco. Por eso soy un tipo transparente, soy lo que ven, no tengo de cara. Baglioni, Antonello Venditti, Renato Zero, Eros Ramazzotti. Quiero disfrutar mi juego. Para mí lo más importante es mantenerse saludable. Hago todo lo que sea necesario en casa para que la familia siempre esté bien. No, no. Lo que sea, no, no. Mi gusta mucho cantar. Mi gusta mucho cantar. Me gusta mucho cantar. Me gusta mucho, no. No, no. en la cámara, no de seguro. Fui a ganar la bola de oro en el fútbol. Creo que es mucho más interesante porque es el trabajo y es lo que más me gusta hacer. Eso es lo más importante, evidentemente.